Música Buenas, están con ustedes Daniel Alejandro Samuel David y Luis Daniel Sean bienvenidos a su noticiero filosófico Filox News, el universo de la filosofía Titular, los filósofos retoman la naturaleza de la filosofía Ahora, el simposio filosófico debate los tres elementos científicos de la filosofía Y estos son, recordaron los filósofos, el objeto de estudio, el método y las categorías Respecto al objeto o campo de estudio, recordaron que es la realidad objetivo La cual abarca todas las cosas y tiene tres componentes que son Principios u orígenes, naturaleza o universo y humanidad o seres humanos Explican que los principios sean inmanente o trascendente Refieren a los primeros que hubo en el inicio de las cosas Definieron que la naturaleza es todo lo independiente al ser humano Y que la humanidad comprende la integración de todos los seres humanos En fin, la filosofía investiga las leyes generales o universales que rigen las cosas Así concluye que todo es uno o unidad íntegra, siendo este el principio de unidad Según los filósofos, el segundo elemento científico de la filosofía son sus métodos Aclaran que métodos son pasos ordenados que se realizan para lograr un fin Y agregan que es procedimiento riguroso y racional usado para conocer la verdad Clasifican los métodos en didácticos, científicos y filosóficos Los filosóficos se basan en las categorías y en las tres principales leyes filosóficas Que son la ley ontológica que indica que todo es La ley de identidad que establece una realidad o cosa es asimismo Y la ley de contradicción o no contradicción, la cual aclara No se puede afirmar dos postulados opuestos de una misma realidad o cosa Entre los métodos filosóficos citaron el mayéutico, dialéctico, inductivo, escolástico Hipotético, deductivo, cartesiano, empírico, trascendental y fenomenológico Sócrates presentó su método mayéutico, cuyos pasos son ironía y mayéutica Mientras usa preguntas y respuestas, hace que las personas piensen por sí mismas Así se le escuchó proclamar su famosa frase Yo solo sé que no sé nada Aristocles, mejor conocido como Platón, describió su método dialéctico Destacó que Sócrates es un maestro y su método tiene tesis, antitesis y síntesis Y se caracteriza porque hay una discusión donde las ideas o planteamientos se contradicen Se señaló que el método de Platón es usado por Immanuel Kant, George Heger y Karl Marx Mantengan la sintonía que ya regresamos De nuevo con ustedes Seguimos aquí en Philos.new En el simposio se presentaron otros métodos filosóficos No faltó un método diseñado por Aristóteles, el inductivo Agradeció a su maestro Platón, dejando claro los pasos de las premisas y la conclusión Se distingue porque de casos particulares se saca una conclusión general Este método aristotélico lo continuó Francis Bacon, siendo el método Baconiano Un método que une la hipótesis con el método deductivo de Aristóteles Es el hipotético deductivo Se enumeraron sus tres pasos, hipótesis, deducción denunciado y contrastacción En sí su rasgo es que va de casos generales a casos particulares Entre sus representantes se vio a Descartes, Newton, Popper y otros Preponderante fue cuando en el podio se habló del método escolástico Ideado por los sacerdotes católicos donde sobresalió Tomás de Aquino Quien dijo que los pasos son lectura, disputa y comentario Se enfatizó que une a la fe con la razón bajo el amparo de la autoridad Se agregó que dicho método hace que la escuela se convierta en institución Y que el escolástico es el aprendiz o el maestro de la escuela René Descartes hizo acto de presencia al dar a conocer su método cartesiano Resaltó las cuatro reglas Evidencia, análisis, síntesis y enumeración Es duda metódica puesto que hay que dudar y razonar para llegar a la verdad Finalmente su inventor se despidió proclamando, pienso, luego existe Al simposio sintió el estructurador del método empírico Galileo Galilei Sus cuatro pasos son observación, experimentación, verificación y comprobación Es el método de la experiencia que tiene como base a los sentidos Sus defensores son Thomas Hobbes, John Locke, George Berkley y David Holmes No se muevan, regresamos tras la pausa Este es Filos News El noticiario filosófico Estamos de vuelta con la noticia Luego vino Immanuel Kant con su método trascendental Sus tres pasos son a priori, experiencia y a posteriori Es método de la crítica y hace que el sujeto sobrepase lo físico Se dijo que el método de Kant asegura que conocemos por la razón y por los sentidos Los métodos finalizaron con el fenomenológico de Edmund Husser Quien dijo que los pasos son reducción fenomenológica, reducción eidética Reducción trascendental y mundo intersubjetiva Y que por la conciencia o razón se conoce al fenómeno y a su esencia A seguidas se resaltó el tercer elemento científico de la filosofía, las categorías Los filósofos acordaron que las categorías son conceptos filosóficos Y que por tanto son conceptos amplios, generales y universales No faltó quien dijese que el primero en usar las categorías es Aristóteles Se enfatizó que se les llama universales y predicamentos Y destacaron que en filosofía hay dos sistemas categoriales, el aristotélico y el kantiano Se alegó que la sustancia es la categoría más importante De aquí que a las demás se les llama cualidades o accidentes Exaltaron que lo grandioso en un sistema categorial es evitar el error categorial El cual consiste en incurrir en respuesta disímil a la requerida Y se da cuando una categoría se le aplica a una cosa que no le corresponde Para evitarlo, los filósofos exhortaron a conocer las categorías La sustancia indica lo que cada cosa es en sí y lo que se capta de ella Concluyeron que toda sustancia tiene esencia y existencia La esencia es lo interno de la sustancia, mientras que la existencia es lo externo Ligado a la esencia está la forma, que es semblante, molde, metafísico, lo interno Mientras, la existencia va unida a la materia, que refiere a lo físico La materia de hile y la forma de morfé avalan el hilemorfismo de Aristóteles El cual dice que toda sustancia posee materia y forma Por su lado, la materia se presenta como acto o como potencia La potencia es el poderío que posibilita realizar una acción o un acto En cambio, el acto es el obrar que ha concluido Los filósofos presentes aseguraron que las categorías secundarias son Cantidad, cualidad, acción, pasión, realidad, causa, consecuencia o efecto Espacio, movimiento, límite, contradicción, calidad, fenómeno Singular, particular, general, universal, contenido, reciprocidad Lugar, posesión, situación, condición Ah, en ese despliegue de categoría no pudo faltar la conciencia Que consiste en darse cuenta de lo que sucede en el momento presente El momento fue propicio para mencionar la categoría tiempo De ahí que los filósofos exhortaron a vivir a plenitud el presente Para que, cuando se convierte en pasado, podamos recordarlo sin problemas Y al recordar, podremos traerlo a la actualidad, haciéndolo presente Igualmente, exhortaron a vivir plenamente el presente Porque se proyecta hacia el futuro Llegamos al final con esta frase de Seneca Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones Así que, es todo por hoy Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Philox News Además, a través de Twitter Arroba Domingo A Rodrik 1 Pueden comunicarse con nosotros al correo dominicanus arroba msn.com Síganos en la página de Facebook, somos amantes de la filosofía O en Instagram, Dominos Dark Un placer haber estado con ustedes Sus servidores, Luis Daniel Daniel Alejandro y Samuel David Y no dejen de ver Philox News El universo de la filosofía Bye ¡Gracias!